¿Qué es la selección de Raúl? Ahorita tengo aquí 24 jugadores, todavía dejamos gente que estoy seguro que va a estar, hablando de Vela, de Rafa Márquez, de Oribe, de Maza, eso es sacarse de presión, nosotros ya aguantamos la presión muchos años de ser los gigantes, los gigantes, porque sinceramente hicieron un gran mundial, eso hay que reconocérselo, hicieron un mundial muy bueno, hicieron cosas que trascendieron, entonces obviamente ellos tendrían que asumir la responsabilidad que les toca, nuestra obligación es ganar Copa Oro, nuestra obligación es calificar al mundial bien, sin ningún contratiempo, entonces no rehusamos a la responsabilidad, si ellos quieren quitarse presión, nosotros la aceptamos.